La gresca entre dos alumnas del Colegio Ramón Castilla de Ascope no pasó desapercibida por el director Carlos Sánchez Solar, aclarando que la riña se produjo en las afueras de la institución terminado el horario de clases. Efectivamente, nuestra institución educativa es famosa por los logros que tenemos nosotros como institución educativa, por nuestros alumnos, nuestros exalumnos, que dejan bien en alto el prestigio de esta institución educativa. Lamentablemente es un acto aislado lo que ha ocurrido el día miércoles de la semana pasada, en donde dos niñas han tenido un enfrentamiento y se han agredido físicamente. Nos comentaba que estos hechos se han apotecido a la salida ya de estas menores. Efectivamente, dentro de la institución educativa no ha sucedido y no sucede ningún tipo de riñas, peleas entre alumnos. Lo que pasa es que esto ha sucedido a partir de las dos y media de la tarde, a la hora que los alumnos ya se retiraban a su casa. Dio indicios del motivo de la pelea entre las dos alumnas de primer y segundo grado, que no recibirán sanción disciplinaria por encontrarse fuera del plantel educativo, según el director. Bueno, las causas siempre no hay de que comentan los alumnos y las mismas niñas manifestan de que otras compañeras le dicen que su enamorado. O sea, cuestiones de niños, ¿no? Cuestiones de niños en donde hay que tener mucho cuidado y sobre todo las personas mayores, especialmente los padres, tomar esto con mucha pinza y mucho cuidado para tratar este asunto. Son niñas normales, igual que todas las niñas, no son niñas tranquilas que dentro de la institución educativa nosotros tenemos también una psicóloga, tenemos una psicóloga, la coordinación de tutoría y nosotros siempre trabajamos con los padres, tenemos escuelas para padres, orientaciones a los alumnos, los mismos tutores, el mismo coordinador de tutoría, entramos a las aulas, o sea, a los alumnos le damos todo. ¿En qué año son estos alumnos? ¿Años, grado? Son niñas de primero y segundo grado, así es lo que pasa. Licenciado, disculpe, ¿hay algún tipo de sanción para estas menores dadas de comportamiento o en el uniforme de la institución? No, no hay ningún tipo de sanción para los alumnos, simplemente acá son medidas reparadoras que nosotros, junto con los padres, comprometemos a seguir ciertas reglas, normas de conducta, de convivencia. Lo sucedido fue informado a los padres de familia, que por su propia cuenta ya habrían tomado cartas en el asunto. Esto sucedió el día miércoles, más o menos 20 para las 3 de la tarde, a partir de las 2 y media, el día jueves a primera hora nosotros con el coordinador de tutoría y la psicóloga fuimos a buscar a los padres de estos dos niños involucrados para tratar acá dentro de la institución educativa y nosotros procedemos de acuerdo al decreto supremo 04, hay un protocolo así. ¿Qué decreto es el protocolo? El decreto supremo 04 tiene que ver con la convivencia de los alumnos dentro de la institución educativa. Claro, los alumnos no pueden ser sancionados, los alumnos están protegidos por la ley, no podemos nosotros sancionarlos. Es más, si un alumno comete un acto de disciplina, nosotros tenemos que amar a los padres de familia, ellos se comprometen a que su hijo va cambiando su conducta. ¿Los padres que han dicho antes de este tema? ¿Están comprometidos algo? ¿Han hecho alguna fila? Claro, eso ya está en la coordinación de tutoría y nosotros ya hemos elevado. En este caso nosotros prácticamente hay un protocolo a seguir, hemos enviado a la policía y a la fiscalía. La fiscal ya lo citará a los padres y es con los padres con quien ella tiene que trabajar y los padres se tienen que comprometer en la conducta de sus hijos. Carlos Sánchez considera que lo acontecido no mancha la imagen de la institución, pues este tipo de conflictos entre estudiantes sucede en todos los colegios de la provincia. Son actos que siempre ocurren en todas las instituciones educativas, existen esto. Lo que pasa es que muchas veces la prensa es muy sensacionalista, son niños menores de edad que se dejan llevar por un impulso, están en toda la etapa del enamoramiento y verdad que esto no mancha para nada el buen prestigio que ha ganado por sí la institución educativa Ramón Castilla. Estos casos se estrenamos también en lo que son otros puntos, Casagrande también hace un tiempo. ¿Por qué cree que se estrenamos en este caso, profesor? En una forma general. Bueno, yo creo que este es un problema que ocurre en todas las instituciones educativas y el problema radica básicamente en la familia, en el hogar, en donde los padres tienen que impulsar valores a sus hijos, valores, el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad. Son valores que se están perdiendo. Hay muchos casos en que los niños, los alumnos ya no hacen caso ni a sus padres. Entonces, imagínense ustedes acá en nuestra institución educativa que eso ocurra, ¿no? Nosotros tenemos que actuar con mucho cuidado y cautela porque podemos estar vulnerando su integridad del alumno y atentar también contra su autoestima.